Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinuano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinuano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinuano, sin mucha plata, quiere ganar. Número ganador de la noche de ayer, 4604. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte para ganar en la tarde de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tierra Alta, Departamento de Córdoba. El número 3, primera balota. Número 5, segunda balota. Número 2, tercera balota. Número 3, cuarta balota. Número 3, 5, 2, 3. 35, 23. Este es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde, juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.